¡Muy buenas a todos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una semana más. En esta ocasión quiero enseñaros a hacer una nueva funda para vuestro móvil celular en la que vamos a emplear una lata de cerveza. Vamos a coger en primer lugar esta funda inicial en la que os voy a dejar un enlace aquí en la parte superior, pues si todavía no sabéis hacer. Y una vez que la tengáis, empezamos. Vamos a coger en primer lugar una lata de cerveza de la marca que queráis y con muchísimo cuidado utilizar guantes, utilizar protección para que no os cortéis. Si queréis, cogéis un cúter o cogéis este cúter bisturi que yo tengo y lo que vamos a hacer es una pequeña incisión, un corte, para que después la abrimos un poquito más y poder meter la tijera, que siempre es más seguro que utilizar una cuchilla. Una vez que tenemos esa abertura hecha, cogemos la tijera y que también con muchísimo cuidado vamos haciendo el corte. Aprovechar el extremo de la lata para que tengáis más espacio después para colocar de donde queréis sacar esa parte que vamos a necesitar. Y una vez que hemos quitado los dos extremos, cortamos la lámina, esa circunferencia de la lata, por la mitad. Os recomiendo que limpiéis esta parte porque siempre pueden quedar restos, en esta ocasión, de cerveza. Y una vez que la tenemos limpia, la vamos a pegar a una superficie en la que podamos cortar. Para ello vamos a utilizar cinta adhesiva. Y a continuación, con la funda de nuestro móvil ya colocada, elegimos la parte de la lata que queremos quedarnos. Una vez que hemos elegido esta parte, cogemos un rotulador permanente y vamos a marcar, como siempre, esto es para los que seguís estos vídeos que ya subo antes, pues ya lo sabéis. Vamos a marcar solo las curvas de las esquinas, ya que de esta forma vamos a cometer menos errores que si marcásemos todo el perímetro. Una vez que tenemos marcada toda la funda, vamos a recortarla. Y vamos a olvidarnos de esas curvas de las esquinas, vamos a recortarla como si nuestra funda fuera simplemente un rectángulo. Ya que, a continuación, con la ayuda de nuestra tijera, sí que vamos a cortar esas esquinas, esas curvas, que siempre nos resultará más fácil que hacerlo con esa cuchilla o con ese cúter. Otro consejo es que podéis, para no cortaros, simplemente doblar un poquito esos cortes que hemos hecho con el cúter y el metal sale sin ningún problema. Como veis, ya lo tenemos totalmente terminada esta primera parte. Y a continuación, vamos a coger, como os decía, nuestra tijera y vamos a recortar esas cuatro curvas de las esquinas, que siempre nos va a resultar muchísimo más fácil hacerlo con la tijera y, sobre todo, muchísimo más seguro. No os preocupéis si os han quedado un poquito irregulares, ya que, con la ayuda de un taco de lija, podéis hacer que queden perfectas y, sobre todo, que no quede ningún trocito que os pueda cortar cuando ya tengamos la funda totalmente lista. Esta parte la volvemos a colocar con un poquito de cinta adhesiva o tape, para que no se nos mueva. Y, a continuación, lo que vamos a hacer es coger únicamente la funda de goma eva y la vamos a posicionar. De esta forma, marcaremos la posición de nuestra cámara y, en mi caso, también del flash. Una vez que la tengo totalmente marcada, ahí veis las dos X, nos marcan dónde está el centro de la cámara y el centro del flash. Con la ayuda de una perforadora, vamos a hacer dos agujeros. De esta forma, a diferencia de los vídeos anteriores, no tenemos que recortar. Simplemente hacemos los agujeros justos para que nuestra cámara pueda ver y para que el flash pueda salir al tomar una fotografía. Ya la tenemos lista totalmente. Ahora, simplemente, con un poquito de pegamento instantáneo, vamos a fijarla a la funda de goma eva. Esto, tomaros con muchísima paciencia, ya que hay que aguantar para que no se nos despegue. Y para darle un toque, yo he decidido coger la chapa de la lata y colocarla alrededor de la cámara. Es como si realmente la lata siguiera estando ahí, ya que no nos molesta para nada. Y le da ese toque especial que a mí, pues la verdad, me gustó muchísimo y decidí colocarlo. Y como en todos los vídeos, para evitar esa irregularidad y en este caso evitar posibles cortes, yo voy a coger una tira de goma eva de unos 5 milímetros de anchura y voy a ponerla alrededor de toda la funda. De esta forma, nos quedará perfecta y además al 100% con seguridad. Y ya tenemos lista y totalmente terminada esta funda. Espero que os haya gustado este vídeo. Me ha encantado hacerlo y enseñároslo. Nos vamos a ver en el próximo vídeo. Sé que va a ser así. Así que te mando un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!